¿Qué es Google Ads? Pues Google Ads es el sinónimo de publicidad digital desde hace más de 20 años. El ejemplo más claro que tenemos es cuando buscas en Google un término y aparecen resultados con la etiqueta anuncios como estos. No siempre se apuestan por los anuncios. Aquí un ejemplo como al poner la palabra Zara, los resultados son todos orgánicos, lo que se conoce como SEO. Como vemos no aparece ninguna etiqueta de anuncio. Mientras aprovecha y suscríbete y dale a la campanita en nuestro canal para seguir viendo más vídeos. Google Ads también son los anuncios que aparecen con imágenes conocidos dentro de la jerga como Google Shopping. Google Ads también es la publicidad que aparece cuando vemos una página de contenido. Por ejemplo, cuando queremos ver los acordes de Karma Police de Radiohead y nos aparece un anuncio a la izquierda con un triángulo azul y una X. Si le damos a la X, como dijo Indiana Jones, siempre marca el lugar. Vemos que es otro producto de Google. Anuncios Google, enviar comentarios y por qué está este anuncio. Antes de empezar con el índice vamos a ver 5 datos sorprendentes de Google Ads. El primero, en el 2000 se basaba en un sistema de CPM o costo por mil. Y en 2002 iniciaron con el modelo de puja que es lo que le ha hecho diferente y hay que tener un monopolio en la publicidad digital. 2. El 97% de los beneficios de Google vienen de la publicidad. 3. Finanzas y seguros ayudan a este 97% con los costos por clic más caros del mercado. 4. El 89% del tráfico generado por anuncio no es reemplazado por tráfico orgánico cuando los anuncios son pausados. Y 5. El 60% de los usuarios no diferencian entre resultados orgánicos y los anuncios de Google Ads. Ahora sí, veamos el índice. Vamos a ver qué es Google Ads. Esa es la primera parte del vídeo. Y la segunda, cómo funcionan las campañas de Google Ads y el sistema de puja. 5. Adelante Desde un punto estratégico conceptual, Google Ads es el puente que conecta a consumidores y proveedores en el espacio digital. Para que este puente funcione, Google pide a los anunciantes algo. 7. Ser relevante La relevancia es el término más importante dentro del concepto de Google. No solo para la parte de pago, sino también la parte orgánica. Es tan importante que en el About Google o Quién es Google aparece en 3 de sus 10 aprendizajes a lo largo de su historia. El punto 6 para Google Ads es el que mejor lo define. Se puede ganar dinero siendo honrado y textualmente nos dice Nos hemos dado cuenta de que los anuncios de texto que son relevantes para las personas que lo están leyendo reciben un mayor de porcentaje de clics que los anuncios que aparecen de manera aleatoria. Por tanto, Google premiará a los anunciantes que proveen de soluciones afines a las personas que necesitan un servicio o un producto y de esta manera ganará dinero de los anunciantes. Por tanto, Google Ads funciona cuando los usuarios usan su red y tiene una necesidad. Si hay un anunciante cuya segmentación coincide con la del anuncio y además es relevante tanto el anuncio como la página de aterrizaje los anunciantes aparecerán y podrán llevar tráfico de la calidad a sus páginas. Recordemos que lo que vende Google es tráfico de calidad. Las ventas se hacen dentro de tu página como veremos más tarde. ¿Y cómo muestra la relevancia Google Ads en su plataforma? A través de las columnas del nivel de calidad en las campañas de búsqueda. Es una métrica que puntúa de 1 a 10 la relevancia de la segmentación, el anuncio y la velocidad de la landing. Todo lo que veíamos en esos 10 aprendizajes del negocio de Google. El 1 es la puntuación más baja y te está diciendo que se acerca a esa línea roja o ese límite de anuncio aleatorio y prácticamente no tendrás cuota de impresiones, mientras 10 es el mayor nivel de calidad. Está perfecto con el usuario y tu coste por cada clic será más barato porque el usuario final encontrará resultados relevantes y esto lo lleva a seguir usando Google como autor de búsqueda. Además, cuando vemos que el Quality Score es alto, generalmente el Conversion Rate también suele crecer. Por tanto, para ser relevantes tenemos que ser relevantes en el anuncio, es decir, meter las keywords que activan nuestros anuncios, dar propuestas de valor para tener un CTR expectante alto y que la landing cargue bien y también tenga contenido. En todo caso, con los Responsive Search Chats podemos optimizarlo a través de la eficiencia del anuncio como vimos en este otro vídeo. Google funciona de una manera gratuita, por lo que para poder monetizar todos los esfuerzos que hacen, utilizan todas sus redes para obtener dinero. En primer lugar, AdSense, que es toda la red de contenidos, aplicaciones, etcétera, que nos permite monetizar como contenido pero pues los usuarios ven anuncios. Luego tenemos la parte de YouTube donde antes de los vídeos, durante los vídeos y al final pues también pueden aparecer anuncios que también pertenecen a Google Ads. Tenemos Gmail, tenemos el caso también del feed de Google Maps y tenemos también el caso de la aplicación de Discover para los que utilicen Google Android, que todos estos tres programas están dentro de lo que sería Performance Max o campañas de alto rendimiento o de Discovery Ads. Y por último, la joya de la corona, el buscador Google, que es el más usado, que tiene más de 5.000 millones de búsquedas diarias y es donde aparecen la mayor parte de los anuncios con una fuerte relevancia porque como decíamos al principio, las keywords es la mejor manera de segmentar a una persona, su deseo o lo que verbaliza. Genial, ¿cómo funciona Google Ads? Pues lo primero es que cada vez que hay una búsqueda, que como hemos dicho hay millones cada día, aparecen resultados. Y aparecen resultados de anuncios cuando hay empresas que consideran que esas palabras van a ayudarle a traer tráfico cualificado cerca de una venta. ¿Vale? Aquí dentro de la plataforma de Google Ads pues podemos introducir las palabras claves que queremos que lancen nuestros anuncios. Es decir, cada vez que alguien escriba seguros de salud con algo antes o después, queremos que aparezcan. O seguros de salud con comillas, que esto es el tema de concordancia de frase, amplia y exacta, que podéis ver en estos otros vídeos. ¿Cuál es el precio de seguro médico? Oferta de seguro médico, etc. Nosotros podemos utilizar keywords que estén en todas las partes del funnel, ¿no? Keywords que sean más intencionales, keywords que significan que quieren comprar, como las de precios de oferta, keywords más informacionales o keywords más de consideración mid funnel. Entonces, una vez que están todos los anunciantes, imagina que tenemos cuatro empresas de seguro, la empresa uno, la dos, la tres y la cuatro. Cada uno a su nivel de negocio le ponen un costo por clic. ¿Cuánto es el clic máximo que quieren pagar? ¿Cuánto es el costo de clic máximo que quieren pagar para traer un usuario a su página? Ya que tú puedes calcular cuántas personas te convierten, entonces pues con esto calcularías cuánto, cuántas personas, el costo de cada venta y con esto calculas cuánto tienes que traer para ser rentable. ¿Vale? Siempre hay que mirar la rentabilidad del negocio a la hora de entrar en Google Ads. Entonces, cada uno pone el costo por clic máximo que quiere pagar. Por ejemplo, la primera empresa 3,5 euros, la segunda empresa 4, la tercera empresa 3, perdón, la tercera empresa 1 y la cuarta empresa 0,9. Esto dependerá siempre de finanzas y del área de negocios interno. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué corresponde a la parte digital y a la parte o de agencia o freelance que lleve las campañas? Pues el nivel de calidad. Las keywords seleccionadas, si han metido negativas o no han metido negativas, los responses search ads, cómo ha trabajado la landing, etc. Entonces, cada vez que hay una búsqueda, y esto pasa miles de veces al día para cada keyword, pues se calcula el nivel de calidad para esa búsqueda, porque Google también hace match con dispositivo, con patrones de búsqueda, etc. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que la primera empresa ha trabajado así a sí el nivel de calidad y tiene un 6. Esto puede pasar, por ejemplo, porque tú vendas seguros de vida y estés apareciendo con seguro médico. Tiene ciertas coincidencias, pero no funciona bien. O bien que el anuncio sea demasiado general, te penaliza el CTR y por eso tienes un nivel más bajo. O la landing, por ejemplo, ¿vale? La empresa de seguros 2 tiene un nivel de calidad 3, es decir, bastante mal. La empresa de seguros 3 tiene un nivel de calidad 10, es decir, el mejor, está afín totalmente a lo que busca el usuario. Y la empresa de seguros 4 tiene un nivel 8. Pues muy bien, con este CPC y este nivel de calidad, Google calcula lo que sería el AppRank, que es el ranking de anuncio para cada vez que hay una búsqueda. Entonces, una vez que tiene esto, aquí es donde está la magia de su algoritmo y va cogiendo estas dos variables y da los resultados. Entonces, por este mix, la empresa de seguros 3, que tiene un CPC de 1 y un nivel de calidad 10, le daría la primera posición. Y a lo mejor no tiene ni que pagar ese euro, a lo mejor puede pagar un poco más, menos, perdón, puede pagar un poco menos porque siempre se va a pagar el mínimo para mantener esa posición, ¿vale? La empresa de seguros 4, con ese nivel de calidad y ese CPC, quedaría en segunda posición. En tercera posición, la empresa de seguros 1 y lo que puede pasar también es que la empresa de seguros 2 no aparezca. Porque por mucho dinero que pongas, Google piensa que no es de buena calidad y no te va a parecer, ¿de acuerdo? Hay que pensar que nosotros estamos compitiendo tanto con otros anunciantes como con la parte orgánica. Se trata de dar al usuario, porque el cliente de Google no son las empresas que pagan Google Apps. El cliente final es el usuario que día a día utiliza Google en vez de utilizar Yahoo, en vez de utilizar Bing, o en vez de utilizar otros motores de búsqueda como Yandex para encontrar su información, ¿vale? Entonces, de esta calidad depende que la gente siga usándolo o no lo siga usando. Con esto, pues, te puedes hacer la idea de que tú tienes dos palancas para trabajar la adquisición de tráfico al menor precio posible, que uno es el costo por clic y el otro el nivel de calidad. ¿Qué pasa luego cuando un usuario busca, por ejemplo, cursos de francés y aprecian todos los anuncios, el ranking, etcétera? Bueno, pues lo que hacen los usuarios es ver los resultados, cuál le cuadra más y hace clic aquí. Aquí es donde Google Apps gana el dinero. A partir de aquí ya todo te pertenece aquí. Tu responsabilidad es esta, es tratar bien al usuario. Entonces, a través de la usabilidad, si tú, por ejemplo, aquí tienes dos botones y después tienes muchos más. Cuanto más botones tiene en esta segunda página Babel, más calidad tendrá. Está haciendo los formularios, pero es verdad que cuanto más veces estás pasando los pasos, pues, Babel entiende que el usuario está más cualificado. Su manera de cualificar tampoco interesa el nivel por el nivel, ¿vale? Pero bueno, pues aquí vemos que esto es el tema de la landing page. Los usuarios llegan hasta aquí. ¿Qué es la parte buena de Google Apps? Pues que si entramos dentro de la plataforma podemos ver todos los KPIs y todas las métricas que nos permiten controlar esta calificación de usuarios. Podemos entrar y podemos ver las impresiones, los clics, el CTR, cuántos convierten, etcétera. Entonces, ¿qué nos permite esto? Pues, por ejemplo, saber si nos falta volumen de tráfico en nuestra página web, pues podríamos hacer acciones en las impresiones y en los clics. Si vemos que traemos usuarios y no están convirtiendo porque en conversiones no viene nada, pues podríamos hacer dos acciones. Una de dos, tratar bien las keywords y ver qué está pasando. O bien, por otro lado, lo que podríamos hacer es crear microconversiones. Si estamos viendo que el formulario, por ejemplo, el de Babel, tiene varios pasos, pues por cada uno de los pasos crear una microconversión para entender dónde se caen los usuarios y mejorar. Y junto a la subasta basada en nivel de calidad y en el costo por clic, es decir, en el AdRank, este ha sido uno de los mayores éxitos de Google, que te da las palancas para entender paso a paso. Y desde el inicio hasta el final del proceso, dónde se están cayendo tus usuarios y dónde se puede mejorar el proceso para ser más eficiente y conseguir más ventas al menor precio posible. Es decir, ser más eficiente en el marketing digital. Finalmente, ¿qué necesitamos para empezar unas campañas en Google Ads? Lo primero, una cuenta en Google Ads, ya sea a través de una cuenta individual o un MCC, Mi Centro Cliente. Dos, una línea de facturación para que te puedan cobrar. Se puede sacar una cuenta sin factura para que empecemos a ver cómo es el interfaz, pero no vamos a arrancar ninguna campaña hasta que no esté la inversión puesta. Y tercero, una línea de segmentación, ya sean palabras claves, audiencias, correos electrónicos que se han subido, etc. Y anuncios, ¿vale? Los Responsys Search Ads. Con estas cuatro cosas podremos lanzar nuestra primera campaña de Google Ads y veremos cómo optimizarla. Si te sigue interesando Google Ads, pues suscríbete y verás cursos de cómo optimizar, cuáles son los KPIs básicos y demás. Muchas gracias y hasta la próxima.